El viento de agua está en tu aliento Cuando me dices, te necesito, te necesito amor Hoy más que nunca, te necesito más Más que nunca, jamás Y me mirás con intención desmesurada Tentadora, la mueca de tu boca Me acuestas en la cama Y tu cuerpo voluoso de revuelta Invitándome, incitándome Invitándome, incitándome Hay un vaso de rosé Medio consumido en el aparador Tu lencería despojada previamente Tu piel brilla en la penumbra En la penumbra Brilla tu piel Tu sexo humedecido Botas de miel Cual escarcha de estrella Carcha de estrella Me hacen rayo Te van llegando Te van llegando A mi deseo Encendiéndome Quemándome Quemándome Ay amor De los vientos de reniscos En mi desierto Ay amor Ventisca de fuego que azota mi glaciar Mi glaciar Azota Ay amor 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 Un bodeo la grande Quiero de mi granito Y lo parte en mi fragmento Llevo el ángel, aves negras en la noche, de tu rendición. Aves negras en la noche, en tu deaguajes, ay en tu aliento, cuando me dices necesito amor. Te necesito amor, hoy más que nunca, te necesito más, más que nunca, jamás. Amén. 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 Amén.